Este es un concurso de prestigio. Lo he entrenado duro para este día. Deben de mantener el honor que nuestra familia ha tenido desde que su abuelo y yo lo ganamos. ¿Qué dices Hugo? Nada, güey. La competencia va a estar muy fuerte. Así que deben de estar preparados para todo. Mejoré que volvamos al restaurante, güey. Mariana, con lo que nos iban a pagar ahí, no nos iba a alcanzar ni para el camión. Ay, sí, pero que vamos a bailar. Seguro todos ellos sí están preparados. Sí, ya hemos bailado antes, acuérdate. Pero hace años que no bailamos. No te preocupes, ¿cómo crees que me consigo a todos mis lips? Ay, ya Hugo. Mariana. Mariana. Mariana, ¿ya estás lista? Sí, abue. ¡Hugo! ¡Au! Déjate de chistecitos, Hugo. Y ya vámonos. Y ahora, denle la bienvenida a una pareja de hermanos. Güey, ya nos toca. Con ustedes, Hernán y Mónica. ¡Aplausos! Te compres, primos. ¡Ja! 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 ¡Muy bien! ¡Un aplauso! ¿Cómo le vamos a ganar a eso? ¡Y ahora tenemos a otro par de hermanos! ¡Hugo y Mariana! ¡Un aplauso, por favor! Suerte, prima. ¡Bueno su incesto, eh! ¿Te diste la canción? Ya sabes cuál, hermanita. ¿Lista? ¿Lista, eh? Y si me voy sin despedir, será bailando rock'n'roll. ¡Ven! 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 ¡Vamos a dejar bailando rock'n'roll! ¡Nena! ¡Di! ¡Di! ¡Que si te llevo por el mundo! ¡Oh! ¡Nena! ¡Ven! ¡Vamos a bailar! ¡Eso no está perdiendo! ¡Tú me quieres de verdad! ¡Ven! ¡Ven a bailar! ¡Y te llevo a viajar! ¡Que llevar eso es el fin! ¡Tudo de que acabaste rock'n'roll! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven aquí conmigo! ¡Ven! ¡Vamos a viajar bailando rock'n'roll! ¡En la lisIT! ¡ teachers, eh! ¡Te llevo por el mundo! Yeah! ¡Excelente! ¡Aplauso a todas las parejas! Pues igual y si ganan, ¿eh, primos? Y es momento de que el jurado elija a un ganador. Gracias. Y los ganadores del concurso anual de baile de Ciudad Luzman son Lupita Juárez y el hijo predilecto de Tlacomulco ¡Manuelito García! ¡Lupita! ¡Ganamos! 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 Te dije que era una pérdida de tiempo. ¡Ah, ya, Mariana! No es mi culpa que tu novio hubiera estado bailando ahí. ¿Qué pasó, primos? ¿Quieren ride? Ya saben que solo necesitan pedirlo. Está bien. ¿Nos podemos ir a Colima con ustedes? ¡No! Allá nos vemos, primo. ¡Puta madre! ¿Un juego de Mariana Solís? ¿Y ahora qué? ¿Y ustedes que no reclamaron su premio? Es que no ganamos. ¡Muchachos! ¡Pero si el segundo lugar también tiene premio! ¡Pero si el segundo lugar! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Gracias por ver el video.